La cabeza, hermanos, ya vivieron extraterrestres en la Tierra. Es más, estuvieron hijos con seres humanos, los extraterrestres. Pues ahora vamos a ver con un experto en el tema, vamos a hablar de eso. Oiga, ¿no era Ronald que tenía que venir? Ahí está Ronald. O sea, yo pensaba que era Daddy Yankee, hermano. No, ha sido Ronald. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es darle bala a esa nave, a esos extraterrestres. Porque el ser humano está considerado dentro de la galaxia como una de las razas más violentas. Si entre seres humanos no nos llevamos bien, ¿para qué diablos queremos conocer otras razas y otros seres? ¿Quiénes nos quieren conocer tampoco a nosotros? Ellos no van tampoco a querer conocer una plancha violenta. Para ellos no es importante el ser humano, para ellos es importante el planeta. Por eso es que hay videos importantes donde se demuestra que ellos están siempre sobre las estaciones donde se encuentran los puentes con ojivas nucleares. Por ejemplo, si recordamos la situación de Fukushima en el 2011, hay videos donde se muestran que ovnis estaban sobrevolando la estación de Fukushima y evitaron una catástrofe mundial. ¡Gracias! Gracias.